bien amigos como están el día de hoy espero se encuentren muy bien chicos volvimos volvimos a traer información y novedades de free fire así que chicos antes de empezar con el vídeo déjame tu like si este vídeo de tu agrado suscríbete al canal que es totalmente gratis para que podamos ir subiendo información novedades y muchas cositas así que chicos este vídeo lo vamos a hacer sumamente cortito vamos a empezar con lo primero chicos ya es que ya tenemos la fecha de la nueva actualización de free fire y bueno no te preguntarás cuándo va a ser cuándo qué día y todo esto verdad pues va a ser chicos el 18 de enero chicos el 18 de enero vamos a tener la nueva actualización de free file y bueno tú te preguntarás cuando el 18 porque quizás eres un pajero y no te das no te hace el tiempo de meterte en calendario pues yo te lo voy a decir 18 cada día martes chicos de este mes de enero así que chicos prepárense ahí anótenlo por ahí en un papelito acuérdense el 18 de enero tenemos la próxima actualización de free fire bueno chicos la siguiente novedad sería obviamente quizás en esta actualización que vamos a tener van a estar llegando a la colaboración con hombres de hecho yo se lo dije en un vídeo el año pasado que hace como tres meses atrás se lo dije y bueno chicos al parecer solamente van a estar llegando dos pares dos skin o sea de para zapatillas entonces por aquí las tenemos la verdad chicos están bueno a mí sí me gustaron me gustaron pero me gustaron malas que son estas como de color verde que estamos aquí viendo aquí en la pantalla verdad la verdad están buenísimas y al parecer chicos solamente van a llegar los dos esquinas los de skin y no sería hasta el momento sé si la verdad van a ser más para sacar más más skin para las zapatillas o no sea la verdad y bien chicos ya para finalizar este este videíto corto que hemos vuelto y todo chicos tenemos la fecha indicada de la nueva free fire league latinoamérica obviamente esto va a empezar por aquí está la imagen va a empezar chicos el 15 de enero y obviamente ahí tenemos la hora en los países verdad proyecta méxico a la 1 pm creo que ese es colombia creo por ahí está a las 2 pm chile argentina a las 4 pm así que chicos ya saben que bueno free fire siempre nos da premios por esta free fire league así que hay que esperar chicos pero ya tenemos la fecha indicada sería el 15 de enero y la actualización la tendríamos el 18 de enero sigue chicos eso ha sido estas pequeñas novedades espero les haya gustado recuerda dejarme tu like si te gustó este vídeo bueno humildemente si te gusta este canal si te gusta la información y te gusta estar bien informado de free fire suscríbete crack suscríbete suscríbete bye bye